Señores, voy a cantarles lo que en Noventapec pasó Un federal de caminos con un campesino se mató Dedicamos este corrido para la familia Cisneros Para mi amigo el oficial Garcés, en paz descanse Dios no tenga su santo reino Señores, voy a cantarles, atención pongan primero Pues se mataron dos hombres, el Noventape Guerrero El federal de caminos y Eranto Ramírez Cisneros Él venía en su camioneta, pues andaba pasajeando Al llegar a Maquinón, el federal marcó el alto Eranto se estacionó, para ver que era lo malo Se dijeron de palabras, no me den las consecuencias Era toco, no era horrible, con palabras más honestas Dejen usted trabajar, aquí tiene mi licencia El federal de caminos y Eranto Ramírez Cisneros El federal de caminos y Eranto Ramírez Cisneros Con la pistola en la mano, abusaba de su cargo Yo soy hombre como usted, si quiere ahorita nos matamos Se empezaron a tirar, Eranto Ramírez Cisneros Y a la mis le contestaba, con balazos muy certeros Que el federal le pegaba, a Eranto Ramírez Cisneros Eranto cayó primero, con la cabeza hacia el sur Y el federal cayó encima, como pintando una cruz La UDDP de un hombre, con valor y gratitud Se murieron esos hombres, como dos gallitos vios Eranto Ramírez Cisneros Eranto Ramírez Cisneros Y el federal de caminos Uno con mucha experiencia Y el otro era campesino Gracias, gracias Gracias Para el mundo siglo XX La autoridad de los... La autoridad de los... Ana Ramírez Cisneros